bonitos como estas mi bonito como estas mi bonita espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy pero muy bien bienvenido bienvenida 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 bienvenido bienvenida chicos en el videito del dia de hoy les traigo otro video en version ASMR en susurros relajantes para despejar sus pensamientos dejar de lado todos los pensamientos negativos y relajarse un ratito con su amiga chicos bonitos en el video del dia de hoy es un unboxing adivinente que estoy super emocionada es un unboxing de joyitas ok de joyitas acá las 5 les voy a mostrar de que se trata esta es una joyería peruana que se llama Hilaria Hilaria Perú como pueden hablar Hilaria Hilaria Perú tengo dos no es solamente una vamos a hacer dos al máximo esto esto es un collar y esto son un par de lentes ustedes saben que su amiga Char es peruana orgullosamente peruana pero vivo acá en Las Vegas ya hace un tiempo sin embargo hace poco tuve cita de familiares que vinieron a quedarse conmigo un tiempo acá en la casa especialmente fue mi hermanito con mi coñadita que me acompañaron que vinieron acá y estuvieron de visitas un espacio y todo lo demás y ellos me trajeron estas joyitas el que es el coñado que les voy a mostrar lo compre y el par de lentes ellos me lo van a enviar así que si te interesa si hay un unboxing mi bonito ya sabes te invito a que a quedarte a que te quedes a que te quedes a que te quedes empecemos entonces bonitos miren esto el collar y los aretes ya se de que modelo o modelito se trata porque yo sigo esta joyería peruana la sigo a través del facebook y si tengo algunos joyas que son de ellos tengo un par de aretes tengo un par de aretes de ellos que fueron regalos en algún momento de mi favor amigo y tengo también una bolsera una bolsera de ellos que me lo regalo mi cuñada hace algunos años atrás entonces eh decidí seguirlos por facebook y vi un collar que me llamó tantísimo la atención porque para los que no sepan su amiga Cher le encantan las mariposas yo siento siempre me he sentido muy identificada con las mariposas desde muy muy pequeña y bueno y vi un modelo con mariposas que quede quede con la boca abierta literal porque me encantó me encantó me encantó entonces le escribí a mi cuñada y le dije que si por favor me lo podía comprar y bueno como te dije ellos me lo compraron me lo trajeron de su perú esto productito lo compramos con nuestro propio money money cash cash dinero así que si Hilaria ves este videito llamenme por favor porque me encantan todos de hecho yo quería comentarles como anécdota que amo las joyas siempre estoy cambiando de joyitas siento que las joyas es una buena forma de representar tu personalidad me gusta también mezclar muy bonitos el dorado con el plateado no todo tiene que ser como que igual siempre uso entre dorado con plateado de hecho ahorita los aretes que tengo son en plata es un arete porque es un arete que es para los huequitos yo tengo dos huequitos en el oído y el coñac es en oro en oro rosa tengo acá una un ojo turco un ojo turco luego tengo este es un bubo no se si se puede ver ahí es un bubo este bubo lo tengo tantísimos años fue un regalo cuando cumplí 15 años me lo regaló mi mamá incluso atrás está grabada a la fecha de mis 15 años y tengo un corazón un corazón que tiene la fecha en que falleció mi papá chicos quiero abrir con ustedes el collar porque el collar es lo que me tiene más emocionada más emocionada aunque también lo sale vamos a abrir los dos pero vamos a empezar por el collar quiero mostrar mostrarles primero lo que es el paquete la paquetería miren que bonita es el paquete es precioso yo no lo podría hacer tan lindo como esto viene con su lacito literal hace machi machi con mis uñas azules con mis uñas azules yo lo veo súper elegante déjenme abajito en los comentarios si ustedes ya habían oído hablar de la joyería de la Hilaria cualquier cosa les voy a dejar abajito en el primer comentario el nombre exacto Hilaria Perú es Hilaria Perú por si quieren hacer hacer algún pedido sé que tienen muchas tiendas a través del Perú diferentes departamentos del Perú por si ya están planeando viajar a un hermoso país y nada no se va a ir del Perú sino a algo netamente peruano ya sea de la joyería esa necesidad tanto de Hilaria o ya sea de alguna otra joyería peruana productos peruanos chicos son productos que tienen mucha muchísima calidad porque son productos que son hechos como decir por artesanos peruanos humanos peruanos que ponen mucho esfuerzo para crear lo mejor de lo mejor del Perú para el mundo como me encanta decir el Perú para el mundo entonces voy a abrirles así en las que ir tan 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 uy se me cayó algo por ahí cayó esto que es como un catálogo que te dice como cuidarlo y se ves hecha por manos enteramente pero esta joya es firmada esta joya firmada Hilaria nace de la combinación de la pureza de la plata peruana 925 con piedras semi preciosas como toda joya exige cuidados especiales evite los golpes y el contacto con las cremas laca y perfumes para conservar el brillo del primer día limpia su olla regularmente con un paño suave gracias por su preferencia es la hija mariposa miren que belleza la hija mariposa super clásica super clave de verdad miren que linda la hija mariposa me gusta mucho el significado de las mariposas una de las mariposas que me encantan es la mariposa monarca si encuentro la foto de la mariposa monarca lo voy a poner por aca por aca en vegas siempre me ha gustado la mariposa monarca hace poco aca en vegas fuimos a ver un mariposario que precioso que ven encantada maravillada y después del mariposario de casualidad y este collar en facebook siempre lo contigo pero en facebook que belleza chicos me lo voy a poner para ver como queda pero antes vamos a abrir los letras la mariposa significa transformacion significa belleza significa espiritualidad significa evolucion ee o tambien voy a hacer evolucion espiritual una segunda pregunta ahora vi que la coleccion era collar palettes pulsera y años yo solamente en general queria el collar es bonitos porque tengo muchos grasas aletes el asito el asito bien coquet bien coquet es el asito igual en el color azul el azul el azul me hace recordar cuando abre cositas de diseñador chanel en estas siempre ponen este tipo bolas que belleza si que belleza si que belleza miren miren acá tienen perla perla y la mariposa perla perla y la mariposa perla perla yo me lo he puesto ahorita como showgirl como showgirl pero en la parte de atras del collar tiene para poder regularlo si ustedes lo quieren mas pegadito o si lo quieren mas abajito a mi me gusta asi como me lo he puesto las perlitas las acabo de ver con mayor detalle y si son perlas naturales trabajan ellos con piedras naturales bien he amado tanto tanto este modelo modelo chicos que creo que a la proxima que me vengan visitar pero voy a ver si me pueden traer el el anillo el anillo para completar el juego chicos porque viene el collar los aretes ustedes tenian la pulsera y el anillo un detalle si ustedes tienen joyitas en plata para que les dure más tiempo en el sentido de que no se enegreen porque la plata en contacto diario con el aire si no lo estan usando si no lo estan usando se puede tender a poner negrito entonces para que no se enegreen tan rapido lo que tienen que hacer es ponerlo o guardarlo en bolsa en una bolsa cerrada que no le entre el aire de esa manera sus joyitas de plata van a conservarse mas tiempo y no se va a poner negro tan rapido cuando no lo estan usando o cuando no lo estan y bueno mi bonitos si llegas a esta parte en el video gracias gracias por acompañarme en un videito mas aca en tu canal chair style time ya sabes si eres nuevo en el canal y te gustan estos videitos de estilo de moda de compitas de belleza te invito a suscribirte y nunca 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 te olvides que eres hermoso eres hermoso monica monica te olvides que eres suficiente eres mas que suficiente tu puedes con todo eres suficiente con con te Midas e ba פה Gracias por ver el video.